En este tutorial de BiblioCAD.com quiero mostrarles un caso particular sobre dos muros paralelos creados en Revit. Vamos a crear estos muros. Primero hacemos un muro. Voy a elegir uno de 20. Y lo dibujamos por aquí. Ahora voy a hacer una copia. Para eso lo seleccionamos. Vamos a copiar. Y hacemos una copia por aquí. Al tenerlo seleccionado aparecen las cotas temporales. Si hacemos clic en estos extremos cambia entre los diferentes puntos o las líneas de base de este muro y lo mismo podemos hacer con este. Así estamos acotando la separación entre estos muros. De esta manera puedo seleccionar aquí y decirle que se coloque a 15 centímetros. Si ahora insertamos una puerta en uno de estos muros, genera el hueco, como ya sabemos. Aunque en un caso de este tipo no tendría ningún sentido una puerta que da hacia un muro. ¿Podemos hacer que Revit reconozca los dos muros para hacer el hueco? Lo cierto es que sí. La única condición que nos va a poner Revit es que la separación entre estos dos muros sea el equivalente a 6 pulgadas o 15 centímetros con 24. En este caso he puesto 15. Ahora, si utilizamos la herramienta unir, puedo seleccionar ambos muros y entonces Revit resuelve este hueco. Como decía, si ahora selecciono este muro y aquí cambio la cota y le ponemos, por ejemplo, 5 centímetros de separación. Digamos que es una junta de dilatación en un edificio, Revit lo va a mantener. Pero observen, si ponemos el valor que sería 15 con 24, este es el máximo que nos va a permitir. Lo sigue haciendo, pero ahora observen qué pasa si le pongo un poquito más, 25. Como ven, ha desaparecido el hueco y me avisa que este no es un elemento intersecante. Para que lo considere intersecante, tiene que estar a menos de 15 con 24. 15 centímetros con 24. Así que esa es la única condición que van a tener que tener en cuenta. Si no, la solución pasa por crear un hueco del mismo tamaño del hueco que está generando la puerta. Lo podemos alinear, bloquear, restringir y así tener controlado de alguna manera el movimiento de esta puerta respecto a ese hueco. Aunque, bueno, si hacemos un cambio de tamaño, evidentemente vamos a tener que corregirlo manualmente a ese hueco. Lo otro que quería mostrarles es que si hubiera un caso particular donde hubiera más muros, también lo podemos aplicar. Vamos a verlo. Selecciono este muro y lo vamos a copiar por aquí. En este caso la distancia entre ellos es de 16. Ya sabemos que no podemos superar los 15 con 24. Así que vamos a poner 15. Y ahora puedo venir a la herramienta unir y decirle que una este con este. Aquí Revit se hace un lío. Lo resuelve, pero a la misma vez nos dicen que los muros no son intersecantes. El hecho es que lo resuelve, pero por alguna razón toma en consideración que este está unido con este y que entre estos dos no son intersecantes. Pero lo resuelve. Vamos a aceptar. A tal punto que si, por ejemplo, selecciono esta puerta y la desplazo, como ven los tres huecos se mueven. O sea, están totalmente relacionados. Solo que cuando haga la operación Revit le va a decir que no son intersecantes. Y va a quedar ese aviso, aunque ya sabemos que lo hace correctamente. Gracias por haber visitado este tutorial de biblocad.com Gracias.